La cabeza tiene que serán 24. 254. Mi gusto viejo. El propietario es un trocafite y un café. Fernández es el propietario, Fernández es un trocafite. Y el otro doble es Fernández, es Fernando Fernández. ¿Cómo es la chica que lo cuida? 200 pesos. Largaron el premio Vicente Ramírez. 200 pesos. Sala rápidamente, sepa de la antena por el lado interior, el 2, y tira por medio de ventaca sobre el 1, cargadiento el 8, luego el 6. Recorrido los primeros metros de la prueba y formalizada la competencia, el 2, tira medio cuerpo de ventaca sobre el 1, queda rápidamente en busca de puntero en el tercer lugar, el 8, cargadiento el 7. El 7, ingresaron en el codo, sin variantes, con lucha en el primer puesto entre el 2, que no avanzó a accionar, y el 1, que asume rápidamente la abaguardia, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. El 1, dos cuerpos de ventaca sobre el 8, que carga por el lado interior, abierto el 3, más abierto el 7, últimos 200 metros de la prueba, domina el 3, con ventaca sobre el 8, carga abierto el 6 y el 7. 100 metros finales, el 3 por el lado interior, que tiene ventaca sobre el 6, queda rápidamente en busca de puntero en el centro, por el centro, por el centro, el 3, el 3, el 3, el 1, 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 el 1.